Bueno, bueno. ¿Y qué pasa, Nekos? ¿Qué pasa, gentes? Yo soy Neko. Bienvenidos a Neko Spain, vuestro canal. Ante todo, quiero aprovechar estos minutitos antes del vídeo para disculparme por el tiempo que llevo sin subir vídeos a YouTube. Y me imagino que los que más o menos soléis ver mis vídeos, pues merecíais una explicación. A ver, yo durante un par de semanitas me planteé subir un vídeo al día. Durante de lunes a viernes, los fines de semana descansaba el canal y pues me lo puse como reto. Bueno, entonces vi que pude durante un tiempo hacerlo, pero cuando llegó la semana y pico empecé a recibir comentarios un poquito desagradables. No eran críticas, eran lo que si fueran sido críticas en plan, bueno, Neko mira, haz esto. Si lo haces va a mejorar el vídeo, no sé qué, no sé, consejos. Yo cuando pido en los vídeos que me hagáis sugerencias, a ver qué os parece y tal, pues me estoy refiriendo simplemente a eso que, como estoy empezando, canal es nuevo, lleva un par de mesescillos o algo así, pues esos consejos me iban a servir a mí para poder mejorar y para que, no sé, os gustase más el contenido, cosita. Pero esta gente, por lo visto, tenemos gente, por no llamarlo presentables, porque no tienen otro nombre, se dedicaron a criticar porque sí. Se dedicaron a, no sé, cosas en plan, que mal se te oye, que mal se ve, vaya mierda de vídeo, tal. Por supuesto, ya están eliminados, porque sinceramente no me aportan nada, ni aportan nada a la mejora del canal, así que ni tampoco voy a mencionar quién ha sido. Porque habéis sido varios, no sé si erais seguidores míos de Twitter, Facebook, o lo que sea, pero si estáis escuchando este vídeo, que sepáis que va dedicado a todos vosotros. Esos comentarios, pues me hicieron plantearme que no merecía la pena subir un vídeo al día, sinceramente. También me he llegado a plantear dejar de subir vídeos, es decir, cerrar el canal, básicamente. Pero, recientemente he conocido a gente estupenda de una crew de GTA V para PC, también un par de fans que tengo por ahí incondicionales, los cuales también va dedicados. Pero ya, sinceramente, con todo mi cariño este vídeo, si no fuera sido por ello, pues seguramente no fuese retomado la actividad. En fin, que me voy por las ramas, que desde que he conocido a esta gente, pues, me he planteado dar un giro al canal y, no sé, grabar unos eventos en grupo, así, cositas que vayan surgiendo, ¿no? Yo le doy al play cuando jugamos y lo que sale épico y tal, pues, lo voy reservando. Y este vídeo ha surgido precisamente de eso. Creo que os va a gustar mucho más que los vídeos anteriores. Si ya os gustaban, pues, os gustará. Si no os gustaban los vídeos anteriores, pues, que sepáis que este tipo de vídeo va a ser distinto. Espero traer más de este tipo. Y, pues, a partir de ahora, pues, no sé, de un vídeo al día, pues, intentaré traer dos o tres vídeos a la semana, pero ya van a ser de calidad. También quiero mencionar un compañero de esta crew, se llama Messi. Muchas gracias, Messi, porque gracias a él hay unos truquillos que me ha enseñado, que sabe un montón. Bueno, pues, voy a poder traer vídeos de 1080p y 60fps. Evidentemente, mi conexión es mala, tardaré un poquito más en subir estos vídeos, pero, ya no voy a tener el agobio de subir un vídeo al día. Os lo voy a traer con la calidad que lo merecéis. Si ya 720p, que es calidad HD, 60fps, se ve bien, pues, imaginaos en Full HD. Así que, bueno, ya no os doy mal la brasa, siento mucho la chapa que os he estado dando, pero necesitaba estos minutitos para sincerarme con todos vosotros. Y comentaros el porqué de las cositas que he estado pasando en el canal. Bueno, más bien de las cosas que no han pasado. Porque he tomado un parón de una semana y pico y creo que los que seguíais diariamente mis vídeos, pues, no os lo merecéis. He tenido que desconectar un poquito, pero, bueno, ya estoy de vuelta. Comentad, espero que os guste el siguiente vídeo, como siempre, comentad, pero comentad sinceramente. O sea, si sabéis que es una mierda, el vídeo no os ha gustado nada, pues, mira, ponedlo, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya no me lo voy a tomar tan mal como me lo he tomado estas veces. Pues, por favor, que aquí hay una persona, aquí no hay un programa y tengo también mis sentimientos, ¿no? Así que, bueno, no me tratéis muy mal, por favor. Y ya, sin más que decir, le despido. Soy Neko. Bienvenidos a vuestro canal de gameplays de GTA V para PC. En futuros vídeos es muy probable que ponga el link en la página web de esta crew. También el link para que os unáis en GTA. Ya todo depende de la aceptación que tenga este vídeo. Muchas gracias por todo y os dejo con el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Cantito de respeto! Medio un mensaje de continuación, ¿qué? ¡Pira, mira! 1.90 ya de BM Desde el otro día no lo he mirado 1.89 Yo estoy en 1.29 ¿Eso qué es lo que es? 2 o 3 días El porcentaje baja en muerte Vale, pues estamos grabando Vamos a ver Grabando, grabando La doy a jugar Expresados libremente Venga, ahora todos callados No la puedo saltar Porque es la primera vez que la hago Aprovechamos para decir Un saludo a Robbystar Y que reporten a todos los modders Menos a uno en especial Que conocemos todos y no vamos a nombrar No la puedo Hola gente Hola Hola Eso me envía por Speed Hace un poco Un poco de tiempo Fue un poco Fue un poco de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de Don Percival ¿Ves a ver Don Percival? Bueno, es un rato de guerra Con toda la subleta de un rato de rato Qué pintor de rato Dale a su bebé que se duerme Dale a su bebé Dale a su bebé Surprende a su bebé Si le doy a su bebé como burro para venir Qué rollo tiene este tío Pero no ha empezado a explicarse todavía Y los armados 4x4 Como los que guardan el lugar La primera es la del maletín ¿No? Qué mal La que aparece con José Javier Es la que estamos poniendo un parque La del negro Una de ustedes es un guardia Y los otros dos van a ser un guardia El armado 4x4 Tenemos aquí un espontáneo que se le une Hola, qué pasa Vitor Hola, qué pozo Qué pozo Estamos grabando en el canal Si quieres dejar un saludo No importa lo que haces 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 No hemos encontrado Hola, mamá Estamos grabando Para cuando me vea Para que me oiga Dice mamá, mamá Que salgo en Youtube Bueno, los códigos vamos a hacer, ¿vale? Venga, dale los códigos Reunirnos con el contacto Con el maletín de la guardia esa Mamá, me he hecho Youtuber Yo tuve, yo tuve una vez Yo tuve también tuve Vale, dificultad A tope A tope, no, venga Un superdifícil Ropa del jugador Porque no hay, si no Hay superpro Cambia, cambia la ropa del jugador Ropa guardada por el jugador Ok, venga Forzar primera persona O sea, no Venga, dale, dale Ahí, ahí Está bien forzada ¡Cobarde! Vámonos Más de uno hubiera salido Me voy a poner a juego contigo de Lowrider Bueno, eso que ha sido Se ha roto algo, se ha roto algo Suprem, la cerveza, por favor No, no, yo no he sido, eh Yo la cabeza, la cabeza Esto es la cabeza Falta Suprem Ya está listo Falta neto Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Estamos vio Bueno, espérate Los gritos todavía no, eh Que... Vale, yo estoy listo también Venga, vamos todos con bici Yo también, me he pillado una bici, tío Mira, 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 mira Y el Suprem mediendo Sí, es verdad Ha hecho el día a la bici Y ahora yo a la cabeza Mira que bici traigo yo, tío Hostia, empiezo bien Venga ya Cojito de respeto Medio blindaje tengo Espera, espera, espera Y se ha grabado, eh Espera, espera Se... Vale, caballito Mira, 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 espera, Suprem, no te vayas, no te vayas, ven ¡Suprem! ¡Ven por ti! 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 Tío, ¿qué coño de pasa es esto, tronco? ¿Qué os pasa? ¿Tú subís? Suprem ¿Tú subís? ¡Ahahala! Pero ¿quién ha tirado primero? Que bato motivado Vale tiene fan de llegar primero es la moto oye oye supreme una cosa te voy a hacer una propuesta los finales de los golpes en modo elite usando ahí a tope por el tiempo hola Valle ¿qué pasa? pues cuando quiera nos ponemos a ellos porque a mí me interesa hacérmelo ponerlo por aquí para que no me lo reventéis mucho no, pues ahí va a reventar ¿así? sí, sí me parece que los quitan del medio sí, sí, los quitan eso también está controlado ostia, me tendría que haber ido con ellos a grabarles dentro de la rueda del coche joder, estaría guapo tío en plan pegar colleja mientras pase en la moto ¿me tiene toda la cochera? bueno, por acá va pero tío, pero tío vamos a ver un poquito un poquito por favor venga la moto se ha quedado se ha quedado abarcado sí, está de pie eh usted, no toque mi moto eh no toque mi moto usted bueno, la señora va a venir ya, ¿o qué pasa? sí, ahí está está en la peluquería para que le pongan la horquilla seriedad, seriedad que está aquí la guarrilla del maletín jajaja, seriedad hombre seriedad ya mira, me los marca le puede pegar un peluquilla con toda la cabeza no se atreven a salir 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 se han cagado han visto en panorama quítate el casco hombre que no se te ve la cara ¿estás saliendo la tele? ¿quién es el del casco? el Valles vale, vale que iba de camuflaje Valle y ya veis la habéis descubierto la identidad secreta lo que estás preguntando me estás preguntando yo no tengo ni puta idea de lo que dice ¿tú qué vas? ¿de Lowrider? yo Valle si, es verdad bueno, se lia, se lia ¡Venga, no! 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 ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ahí! ¡El otro por allá! ¡Vamos! 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 Y vuelve a empezar la grabación No, sí, aquí cortaré Dale, dale al pause Dale al pause No, en serio no me ha salido mira no veía el dial Nada, nada a mí no me salía nada tampoco, tío El único que esperaba era yo yo digo todo es contra mí, hostia Pues vamos a sacar la arma antes y... antes de que empiece yo que sé Claro, si te la pone la última que llevas Claro Estas son las cositas de Rockstar que hace que cada... cada día que pasa los queramos más y les queramos mandar jamoncitos a sus casas Yo... le estaba viendo como una cinemática no salía ni el mapa ni nada No, yo sí, pero... ni me salían puntos rojos ni... ni podía sacar lo de las granadas ni nada, tío Yo he hecho lo que he podido ¿Privada o pública? Todos los para mí Es privada Es privada Es privada, tío Estábamos ahí... Venga, déjate el whatsapp Es que estamos en mitad de un golpe, compañero Espérate Bueno, en mitad más bien estamos al principio Bueno, vale, vale Eso sí Venga, vamos a elegir el arma ya A ver Si estáis en un golpe me salgo Hasta luego No, hombre ¿Puedes hablar? Por ahora Por ahora se ve todo bien ¿Todo? Quiero decir que me salgo del GTA para no hacer nada Hermos, seriedad que si no puede ser que se mosquen en su jugueto Luego si eso me uno a algún lado para que me mate y sigan matándome como el otro día ¿Vale, Víctor? Tengo nada, concha Tengo motivos para quedar primero los motivos ¿Te encargas tú de los que vienen por la carretera? Yo a la derecha Yo justo a los que vienen ¿Vale? Vosotros os metéis en el parking ¿Vale? ¿Cómo que tú a la derecha y yo a la izquierda? Tú destruye el coche de la izquierda y yo a los de la derecha y nos vamos aquí al parking este a este parking enseguida Sí, sí, os tenéis que meter ahí y nosotros nos encargamos de limpiar Suprem y yo ¿Vale? Sí, sí Si no se buguea Si tú no me das motivos para matarte yo no puedo matarte En verdad me los diste tú pero... Ya vienes Ya vienes Ya vienes Soy un manco de mierda Bueno, pero de un manco de mierda te convertiré en un... Me tienes que dar clase, tío Verás tú las veces que vamos a morir Que conste que cobro la hora, eh Estás pisando para que... Sí Tío, le doy un centímetro para adelante Eso es que... está muy cerca de ahí del coche ¿Pero el del bot? Vale, ya estamos otra vez Gracias, tía Mira a ti ¿Eso fue tú, ¿verdad? ¿O habéis la cuenta que lleva el arma en la mano? Sí La mía, sí ¿Cómo, pues yo diste veo sin arma? Yo no puedo Yo no puedo Tienes que ir a adelante ¿Lo hemos hecho? 10 pavos que muere el negro Eh, joder ¿Verdad? Segura, segura Mira, lo verás, el primero, el primero ¿Verdad? ¿Verdad? Y la chica ya está corriendo ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Mira, oye Dispara Espera, espera Que se me quite la cinemática Madre Venga, vámonos Este está aquí ¡Vendor! ¡Ven a la chica! ¡Ven a la chica! ¡Ven a la chica! No, no te cubres Cúbre todos los que vienen por allá Cúbre, cuérete el lado derecho No, no, cubre todos los que vienen por allá Por la derecha No, no, si No, si, nada más que queda uno Por más Ahora vienen más Venga, segunda oleada Preparados para bajar vosotros Cuando Cuando os diga Joder, yo todavía no tengo el sueño espabilado, eh Venga, preparados Ir bajando Ir bajando Ir bajando ¿Bajamos? ¿Por qué? Ir bajando Sí, 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 sí Y que vamos, para el parque ¡Cala, tío! Sí, ¿me han matado? ¿Qué ha pasado? Claro que me han matado Si no cubrís, tío Te han matado los que tenías delante, eh Me han matado los que tenías detrás, vaya A tu izquierda A tu derecha Que tenías que matar tú Jesús, Jesús Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Estamos calentando Cuando queden pocos, bajáis Lo rematamos nosotros Sí Y nos da tiempo a subir al coche Y ya nos piramos todos, ¿no? Claro, antes de que vengan todos los demás Que si no es un coñazo Bueno, pues son cosas del directo que le vamos a hacer Aquí la putada es la... Que hay que tragarse la cinemática otra vez, tío Sí Esta es horrorosa Bueno, pero la magia de YouTube hace que se oculte esa parte Y... Se va a ver si Pero con ese tu editor lo que has grabado Sí Pero si tú vas a hacer algún montaje Venga, a tomar por culo Me voy a poner el blindaje Con el editor de los mediados O sea, con... No, con el editor no lo uso Yeah Sí, eh, eh, eh Y el contenido que subes es una mierda o me gusta ¿Estás aquí por el código de acceso? Sí, si es una mierda, me lo pones Mira, que es una mierda, yo ya borraré el comentario, voy a ver lo que hago. ¿Puedo decirte que es una mierda, tío? ¿Te supieras que mejor es? ¿Esta bank? ¿Eso fue tú, ¿verdad? ¿Esta? ¿O alguien asociado con él? ¿Qué te estás viendo ahora mismo es un juego muy diferente, mi hermanos? ¿Tienes el go-ahead? No voy a decir literalmente que es una mierda. Ni esto ni lo otro. Te supiero que... Bueno, que esto está hecho ya. ¿Qué pasó? Vale, limpito, limpito. ¿Qué pasó? Lo que ya está controlado ahí, no va a ser muy detrás. Cubrir, que voy a poner una blindación Estoy aquí Repar quieta Tenía que salir por eso, tenía ahí Pero es que tenía a tu espada Tenía unos pocos Ahora ya podemos salir Si, ya hay pocos, eh Venga, bajar ya Vámonos, vámonos Aquí mismo, aquí mismo, vámonos Suprem, sube Sube, sube, Suprem Bueno, ahí El momento oportuno Mierda, me matan Sal de ahí como puedas Suprem No, que digo que Hostia, la rueda, tío Te metas todo Aquí ya, tío Me han acorralado Me han acorralado Me han acorralado Me han acorralado ¿Qué ha pasado? Ah, Neko Me han acorralado, tío Ha venido la segunda oleada Tienes que coger, cuando ha dicho Anselmo eso, enseguida coger un coche y irse los tres de ahí Y si los dejamos los coches preparados No, 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 porque con las miremáticas se le cambia, ¿no? Desaparecen Joder Verdad Ahí hay que coger uno, que hay uno de cuatro, ¿no? A ver, lo lógico es que, mira, yo cojo el maletín y Neko sube conmigo en el negro Y tú, Valle, te vas a por Suprem Yo me suelo quedar arriba, ¿eh? No, 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 o sea, se puede hacer Si ellos bajan a tiempo, tú coges el coche, recoges a Suprem y yo me voy con Neko y al maletín Vale, sí, mejor Tú ves al coche negro con el que vienen ellos, Neko Vale, vale Sí, sí, ese mismo he cogido yo A mí en esta misión, digo Anselmo, que yo me suelo quedar arriba Sí, pero que no se falta Tengo las escaleras y me quedo arriba Pero hay que ir al piso igual, Valle Bueno, una vez que lo hay matado Sí, sí, hay que ir al piso y... Mira, Valle, ¿ves el coche azul este de aquí? Sí Tú tienes que escaparte con el coche azul e ir a recoger a Suprem allí, al final Sí Y yo me quedaré con el negro que vienen ellos y Neko sube conmigo y yo pillo el maletín Sí Mejor, mejor Lo que tenéis que estar es atento para bajaros Sí Cuando queden uno o dos Y antes de matar a esos dos Os bajáis Porque si no, ya viene toda la oleada Sí, lo que me ha pasado a mí, tío Me he quedado aquí en el parquín Yo cuando hago esto... Tenía que haber salido por el otro lado, Neko Tira ahí arriba, tira ahí arriba Neko A Neko lo recojo A Neko lo recojo A Neko lo recojo yo bien, eso no hay problema Y si me tiro directamente sin bajar las escaleras no muero, me parece Baja y le das con el shift, creo que es, bajas más a prisa Sí Vale, pero que viene Vale, que tengas para correr Vale, que tengas para correr El control, no sé cuál es ahora mismo Venga, quinto intento Sí, a ti te lo vamos a decir Sí, a ti te lo vamos a decir Venga, Jorge Javier ya no se programa mañana No, 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 no Vamos, vamos Vale Vale Si vienen por el pasillo, voy a por ellos Segundo de ahora Vale, voy Hostia, he saltado Vale, caigo bien Vámonos Vamos Estoy dentro ya del coche Y aquí vamos a hacer esto Vamos, vamos Vale, vale No, por ahí no No, 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 nada, da igual, tira Tira, no te pienses No pasa nada Parad No pasa nada No pasa nada Soy el controlador Vaya, vayas. ¿Por abajo? ¿Por abajo? Cuidado, cuidado. Oh, vayas. ¿Qué es? No, no, no. ¡Voy, voy! Ahí hay cálculo. Bueno, queridos amigos de YouTube, así es como se hace la misión. Sí, sí, sin estrés. De una forma diferente, en plan, lo que vaya surgiendo, pues, lo que vamos haciendo. Vamos limpiando la farola del camino. Está falta cogerte el apartamento debajo para estar más cerca. Esto está hecho, esto está hecho. No, me chaval. Si conseguimos llegar. Vale, ahora no subáis todos para el piso, que suba solo el que tenga el maletín y así no se bugea ni nada. Tío, yo a su... Ahora nos vemos. Cinemática, va bien. Listo. Se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!